Otro de los seleccionados mexicanos que tiene la posibilidad de dar el salto a un equipo grande de Europa es Julián Araujo, el lateral derecho del Galaxy de Los Ángeles que ya ha sido vinculado con equipos justamente en el viejo continente como el Porto de Portugal Sin embargo, en las últimas horas el Barcelona de España estaría estudiando la idea de comprar a un lateral derecho luego de la salida de Serginio Dest al Milan por lo que Julián y Héctor Valerín serían las opciones más viables para el cuadro Jule Vamos a ver, como le decía, si es que estos dos fichajes se concretan porque luego son solamente rumores